¡Atención! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, hombre! ¿Quién quiera? ¿Quién quiera? ¡Malos arriba, manos arriba, que no se diga! ¡Y a moverse, a moverse! ¡Como venido, como venido! ¡Como vengan chondeo! 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 Veneani, veneani, veneani. Veneani. Veneani vamos hacia coolar y. AutoFFI. ¡Quiero trazar su a os gorra! Lo vamos a pie. Lleg temas contrastes hacia arriba, arriba. ¡Arriba que no se diga! ¡Arriba que no se diga! ¡Desactivamos! ¡Continuamos! ¡Bracitos arriba! ¡A ver esas palmas! ¡Esas palmas! ¡Los ruidos! ¡Manos arriba que no se diga! ¡Ya lo sale! ¡Que no se diga! ¡Que no se lo fuente! ¡Marcel! ¡XX! ¡Vamos! 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 ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Quiero divertir! ¡Que no se lo fuente! ¡Vamos! 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 Subidonga, subidonga ¡Una vez que se baila el Solardo se baila! Y los solteros... ¿Dónde están que no los veo? ¡Los solteros! ¡Soltero! 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 ¡Eso soltero! ¡Eso soltero! ¡Bienvenido! ¡Y bienvenida! ¡Al gachondero para los solteros! ¡Más arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Un pasajero más! ¡Eso es el super dragón vacilón! ¡La atracción! ¿Que mueve todo o no? ¡Sí! ¡Ya lo saben! ¡Aquí, aquí! ¡El castellano de la feria! ¡Se encuentra aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Y aprovechando, aprovechando! ¡Porque no hay hasta acá! ¡Se acaba y se hace tira! ¡El último de Hidro! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Muchas gracias a nuestra tira! ¡Un fuerte batope! ¡Aquí, aquí! ¡Suave, suave! ¡Las manitas aquí arriba! ¡Las manitas aquí arriba!